Bueno, un montón de cosas, variado, obviamente que la base del programa va a ser la información, las noticias, un poco hablando hoy con todo el equipo, con Gaby Machado, con Natalí, con Guille, hay mucha avidez de información, pero también la gente quiere un poco de distensión, un poco de cuestiones más tranquilas, no son momentos fáciles para nadie, en ese sentido, bueno, aparte de la información que es un poco la base de Informadísimos, vamos a dar un poco de humor, un poco de música también, hablar de otras cuestiones que a la gente le interesa y que de alguna manera también lo tome de manera tranquila, porque bueno, todos estamos cansados de ciertas cuestiones, pero bueno, hay temas que no podemos soslayar y hay temas que a la gente quiere saber, quiere que le informemos, que le comentemos, que demos nuestros puntos de vista, así que en ese sentido es un poco el objetivo de Informadísimos de la mañana, que arrancamos hoy de lunes a viernes de 8 a 11, después de Huellas, Chama Mesera y antes de Chaco en Redes, así que bueno, muy contentos por el equipo y muy contentos por esta oportunidad que nos da el Grupo Federal. Un nuevo comienzo, se puede llegar a decir, ¿cuáles son las expectativas que tienen para esta nueva programación que va a tener Cadena Federal? Bueno, muy buenas, expectativas muy buenas, porque además tenemos creo un plus o dos plus, una que es un dial que está instalado, la gente ya la 93.3 la tiene guardado en su dial, y en San Espeña 98.5, un dial histórico en la ciudad termal, nosotros estamos también llegando a la ciudad termal y con caras y voces creo ya conocidas también, Miguel, Nati, bueno, todos los que conforman Radio Cadena Federal, así que creo que también eso genera empatía con el oyente, un contacto más directo y por sobre todo la confianza que deposita el oyente en saber que lo que nosotros le estamos contando es verdad. Hay de todo, siempre decimos que un poco esta profesión es un poco la vida misma, ¿no es cierto? Uno tiene que dar buenas noticias, malas noticias, pero esperemos que sean más buenas que malas, porque las buenas noticias también venden. Y en ese sentido, bueno, también tenemos nuestro móvil, Juancito habla recorriendo las calles, un hombre histórico y que sabe a la perfección lo que es la calle, llevar la información, así que bueno, felices que la gente nos acompañe, vamos a poner todo de nosotros como siempre lo hacemos, con todo el equipo, así que un poco uno vuelve al primer amor que es la radio, y yo creo que nos van a acompañar y bueno, mantenernos, así que engánchense a la 93.3, 98.5 o www.cadenafederal.ar, también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, y bueno, la gente quiere saber qué pasa a la vuelta de la casa, y es un poco lo que le queremos brindarse, el objetivo que tenemos. Gracias. Gracias.